Nena me pausito basame ese balon ahí Esto que es Que te pasó mamá que te pasó Que te pasó Una broma mamá una broma Una broma Una broma Bueno pues si te pasame el balon ahí de rapida Esto que Una broma Una broma Una broma Una broma Una broma Una broma ah se llama la pocita pasar mi paloma ahi esto que es gracias mima ahí estoy es una broma una broma una broma brin es una broma de algo Es una broma ya una broma Una broma falsita una broma Una broma una broma ya ve Todo bien una broma ya Todo bien Una broma Una broma Una broma Una broma Una broma falsita Pájame ese balón ahí ¿Qué está pasando aquí? Una broma una broma Una broma ¿Pero esto qué es? Mano falsita pasame el balón ahí No se tenga malo ¿Pero esto qué es? Gracias Gracias oíste Gracias Es una broma una broma una broma Una broma una broma una broma Es una bromita Es una bromaузa Es una broma La rapida Mira Altilla No Una broma Es una broma Es una broma Es una broma Es una broma ¡Suscríbete al canal!